¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora en respuesta de Xbox a PS5 Pro, este futuro, que ayer os adelantaba una parte que era la del hardware, puede venir hoy acompañada de una noticia muy ilusionante en clave software. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los compañeros de Windows Central, en el último tema del vídeo lo voy a analizar. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de Ken Games, en la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal. Y es que Rocksteady estaría desarrollando un nuevo Batman, el Insider, Sepsalnik, dice que los creadores de Batman Arkham están trabajando en un nuevo título, protagonizado por el Caballero Oscuro tras el fiasco del Escuadrón. Pues bien, lo importante aquí es eso, ¿no? Que ellos vuelvan a su zona de confort, que ellos digan, a ver, Rocksteady que hace bien, juegos singleplayer y de Batman, ¿no? Ha sido lo que históricamente les ha ido bien. Pues que vuelvan por este camino me parece una decisión acertada. Seguimos con las Ken News imprescindibles de las últimas horas. Ubisoft sigue en crisis. La empresa continúa su atacadón bolsa tras los malos resultados de sus últimos juegos. La compañía francesa se encuentra en su peor momento de los últimos 5 años, con una pérdida de valor de sus acciones que empieza a sonar bastante mal. Una lástima porque daba la sensación de que este podría ser un gran año de los compañeros de Ubisoft en clave de videojuegos, que si Star Wars of Last, que si Assassin's Creed Shadow, pero al final da la sensación de que la crisis en la industria es tan profunda, de que las grandes compañías también lo están sufriendo. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Ayer os hablaba de que para la celebración del 25 aniversario de la marca tendríamos la presentación de nuevo hardware, una consola que vendría a ser la sucesora de Xbox, y una portátil que vendría a ser la consola versátil, ¿no? Todo esto marcaría un nuevo rumbo, un nuevo camino en la nueva estrategia de Xbox. Pues bien, de cara al 25 aniversario de Xbox, obviamente, se quiere dar ese punch, ese salto, ese homenaje a las consolas, pero es que también es el 25 aniversario de Halo, y vendría a ser la oportunidad de que nos llegara un nuevo Halo. Según los compañeros de Windows Central, ya sabéis que suelen ser fuentes muy fiables, mezclando entre información, pistas y especulación, nos dicen que ese puede ser el momento también para la llegada de ese nuevo videojuego. Yo creo que sería la oportunidad perfecta para empezar una nueva era, un punto de inflexión dentro de Xbox, como se hizo en sus inicios hace 25 años, con un nuevo hardware, pero por supuesto, también con un tubo que insignia, naciendo con un nuevo videojuego. Oportunidad maravillosa, creo que esto puede ser una respuesta increíble a la competencia, a PS5 Pro, o por supuesto, a PlayStation 6, que desde ese punto de partida, más pronto que tarde, tendrá que salir. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dadle un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!